Perfectiva Bonaerense ha sido y es promotora del equilibrio, para nada defensora de los extremos. Por eso hoy damos un pequeño espacio a quien con mesura y criterio va llevando satisfactoriamente el Honorable Consejo Deliberante de Vicente López. ¿Me estoy refiriendo a quién? Germán Maldonado, con ustedes. Y Germán Maldonado también intervino hace muy pocos días en lo que fue un cónclave, en definitiva, del PRO en Córdoba. Sí, fue un encuentro nacional de dirigentes del PRO, donde fue un encuentro de dirigentes y legisladores de todo el país, concejales, diputados, diputados provinciales y diputados nacionales, para tratar de alinear la estrategia de cara a la próxima elección y a lo que fue la mejor forma de sostener la candidatura a presidente de Mauricio Macri. Hay algo que días pasados tuve la oportunidad de charlarlo también y me pareció como muy importante el trabajo que viene haciendo mi amigo, en definitiva, porque lo es de todo tipo de trabajo, Germán Maldonado, para con, diría, opositores. Pero yo digo, en un tiempo habrán sido opositores, porque la habilidad de saberlos llevar y comprenderlos creo que ha cambiado este tema de la confrontación. Desde que yo asumí como presidente del Consejo Deliberante, he tratado de imponer un nuevo clima de convivencia, donde hay obviamente respeto a la diferencia, hay tolerancia y hay búsqueda de consenso permanente, lo cual requiere mucho esfuerzo y mucho diálogo. Nosotros somos minoría, pero creo que los demás lo han entendido y han estado a la altura de las circunstancias. Creo que todos juntos, entre todos los concejales, estamos colaborando a mejorar la calidad institucional, la imagen de la política, la imagen del Consejo Deliberante y también de los concejales. Sí, es más, vi quite amplio de tensiones, ¿no? Y sí, además, esta suma de humor. Me parece que es un lindo ejemplo. Sí, por supuesto que hay que dotarle de humor. A mí me gusta el humor, creo que uno relaja. Supuesto a sonreír, ¿no? Creo que siempre con respeto una sonrisa viene bien. Creo que que haya humor no quiere decir que no haya seriedad en los debates. Estoy convencido que hay un alto nivel de debates porque hay un alto nivel de concejales. No, pero es que además el concejal, en general, tiende de pronto a tirar algunas cosas irónicas, ¿no? Buenas, irónicas con nivel. Y vos desde allí arriba lo estás festejando. Sí, yo la verdad que cuando hay buenas intervenciones me causan gracia, las apruebo y las festejo y las acompaño, obviamente. Creo que no hay que perder el humor. Y repito, acá hay concejales que manejan muy bien la fina ironía. Bueno, justamente lo que quería presentar a este Germán Maldonado en esta nota, como un ser humano común, pero que además no tiene puesto un traje duro de cómo es la secundaria. No, no, para nada. Yo creo que los políticos tenemos que ser más parecidos a los vecinos, a la gente común. De hecho, somos vecinos más que transitoriamente nos toca desempeñar un rol y, bueno, hay que tratar de hacerlo de la mejor forma posible. ¡Vení, volá, vení! ¡Laray, laray, laray, laray! ¡Vení! ¡Vení! ¡Venir! ¡Vení!